hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo esta este punto este motivo se llama granizo o gotas de lluvia muy muy fácil de hacer este punto lo vamos a estar ocupando próximamente en un proyecto que se viene aquí en el canal para que ustedes lo vayan practicando para cuando yo les tenga el proyecto ustedes ya tengan conocimiento de cómo se hace bueno pues sin más preámbulos vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso para esta muestra yo voy a estar ocupando esta marca es confeti 73% acrílico y 27% rayón este estambre es de 2 milímetros de grosor vamos a empezar haciendo un total de 20 cadenas una vez hecha las 20 cadenas vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta cadena y vamos a hacer un punto alto vamos a hacer por toda esta vuelta un punto alto por cada cadena que nosotros hicimos anteriormente tenemos terminado lo que es la primera vuelta haremos ahora lo siguiente 1 2 3 cadenas giramos estas tres cadenas pertenecen a un punto alto el siguiente punto y estas tres cadenas pertenecen a este punto que ustedes pueden ver aquí el siguiente lo vamos a tomar por delante el siguiente normal el siguiente por delante el siguiente normal el siguiente por delante así vamos a trabajar esta segunda vuelta un punto normal un punto todo por delante ahora les explico algo tienen que cerciorarse ustedes que efectivamente acá solamente esta cadenita que está por la parte de atrás es le pertenece al que está tomado por delante así se tienen que ir fijando para que no vayan ustedes haciendo aumentos siguiente normal si las cadenas que estoy haciendo aumentos vamos a terminar con dos puntos altos así cadena vamos a girar y esta vuelta la estaremos trabajando con un medio punto un medio punto por cada punto que nosotros tenemos de la vuelta anterior el último el último punto no se nos olvide que tres cadenas giramos esas tres cadenas pertenecen al punto alto en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto porque tenemos que seguir una secuencia ahora el punto que nosotros tomamos en la vuelta anterior normal lo vamos a tomar ahora por delante normal el punto que se va a hacer normal es el que está tomado por delante lo tomamos por delante el punto que fue tomado en la vuelta anterior normal uno normal el punto que les explique que fue tomado en la vuelta anterior normal se seguirá tomando por delante el punto que fue tomado por delante en la la vuelta anterior se tomará normal y esta normal normal y así nos tiene que ir quedando así nos tiene que ir quedando el que fue tomado por delante normal el que fue tomado normal en la vuelta de puntos altos se toma por delante normal 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 tomado por delante y terminamos con uno normal así nos tiene que ir quedando mira 1 una cadena perdón giramos y repetimos la vuelta 3 que fueron una vuelta en medio punto esto es lo que vamos a estar haciendo estas dos vueltas se vuelven a repetir son vueltas de repetición entonces vamos a continuar con esta vuelta en medio punto no se nos olvide hacer el último punto sobre la tercera cadena y repetimos 123 cadenas que forman parte de un punto alto vamos a estar haciendo el punto que está normal en la vuelta anterior se toma por delante el que está por delante lo tomamos normal o perdón lo hacemos normal el que está normal lo tomamos por el que está por delante estas son dos vueltas de repetición como les digo la vuelta en medio punto y la vuelta en punto alto que se hace un punto por delante un punto por detrás este motivo nosotros ya lo utilizamos en un proyecto y lo vamos a estar ocupando en uno que se viene próximamente entonces para que ustedes ya tengan conocimiento de este punto así mira normal y que se ha tomado normal en la vuelta anterior se toma por delante el que está tomado por delante se hace normal aquí tenemos 1 vamos a terminar con dos puntos altos aquí está aquí está cadena giramos y repetimos la vuelta en medio punto tenemos terminada la vuelta en medio punto haremos 1 2 3 cadenas y repetimos la vuelta en punto alto vamos a hacer un punto alto porque 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 nos toca el punto que está tomado por delante y como ya se los dije el punto que está tomado por delante en esta vuelta se toma normal el punto que está tomado en la vuelta anterior normal es el que se toma por delante aquí está el punto que está tomado por delante aquí está el punto normal lo hacemos por delante normal porque nos sigue en secuencia el que está tomado por delante nos toca por delante normal por delante aquí está el punto ahí está el punto que está tomado por delante aquí está el punto aquí está el punto que está tomado por delante aquí está el punto rayita Indy así así nos queda este punto así queda el punto mire así queda queda muy bonito bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en el próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto